Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque tienes mis recuerdos Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fio religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como hoy me llegó Que me hizo comprender todo el viento del mar Acuérdala esa mi vida Apagándola de sueños Hay que vida andar oscura Sin amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fio religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como hoy me llegó Que me hizo comprender todo el viento del mar Que me hizo comprender todo el viento del mar Que me hizo comprender todo el viento del mar Adorarte para mi fio religión Adorarte para mi fio religión Adorarte para mi fio religión Adorarte para mi fio religión